Aquí en el departamento de Chalatenango, en La Laguna, un municipio de los considerados más pobres del país. Así que ya estamos aquí iniciando el reparto casa por casa, donde el presidente Nayib Bukele se ha comprometido con cada salvadoreño. Algo que nunca había pasado, de llevarle a la puerta de su casa cada una de estas bolsas que vemos aquí, estos paquetes solidarios, los cuales van a llegar a su casa. Así que usted tiene que estar tranquilo, no vaya a hacer cola, no vaya a ningún lado, que nosotros, los responsables de cada una de las zonas, vamos a hacerlo. En este caso, aquí está la familia de Tesal, acompañándonos, la Fuerza Armada, Bienestar Social y diferentes instituciones que se han sumado para llevarle a los salvadoreños un poco de apoyo. Estos víveres son para, por lo menos, dos semanas para que las familias puedan tener alimentos. Van a haber otros repartos, así que ustedes tienen que estar tranquilos. Nosotros lo estamos haciendo con todo el corazón, con todo el amor para los salvadoreños. Así que es importante que todos nos sumemos. Si usted puede ayudar a alguien en su casa o cerca de su casa, hágalo. Siempre hay gente más necesitada que lo que uno puede ayudar. Y en nuestro caso, vamos a seguir distribuyendo a nivel nacional los paquetes alimenticios para que usted pueda tener esa comidita en su casa. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.